Cuando vemos la creación, cuando vemos la cosa de cosas, sabemos que esa cosa la piso en tu oído. Así que no se vayan, no se vayan, cuando ahora llegamos aquí para hacer el baile. Baby, dice así. Mi viola chiquito, mi viola chiquito, mi viola chiquito, eres tú que lo pone así. Mi viola chiquito, mi viola chiquito, mi viola chiquito, eres tú que lo pone así. Tú tienes que saber así, ¿verdad? Oh! Oh-oh-oh! Mi viola soldad carne. Oh, oh-oh-oh! ¿Qué dice ahora mujeres? Oh-oh-oh-oh. Mi viola soldadazaître. Oh-oh-oh! Amar, con viola chiquito, con viola chiquito, vamos airnos apresos la rama de sus Horroch ministras, mi viola chiquito, ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias!